No puedo seguir tú, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir tú, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume, la tristeza el corazón Es el niño mi cariño, y se apuro de mi amor Me doy las heridas, me pierde ya que me ignoras Sabiendo que la amabas, tu pedazo era tan grosor El bebé sigue sufriendo, por culpabilidad de su querer Tengo que chorar a mi vida, porque la recordaré Tengo que olvidar, porque la recordaré No puedo seguir tú, pero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella 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 Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella, porque la recordaré 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 ¡Viva! 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 ¡Más chacos! ¡Te vas de la mitad! ¡Oiganos! y el aplauso a usted y para nuestro amigo cortigo que nos acompaña